Tú me lastimas, me haces tanto mal Y hasta disfrutas en verme llorar Últimamente ya no he sido yo Ya no soy dueña de mi voluntad Que no te gusta mi forma de ser Y aunque lo intento nunca quedo bien De mis amigos me alejaste ya Quien me conoce no lo va a creer Y como dice Con clase Tú me lastimas, me haces tanto mal Y hasta disfrutas en verme llorar Últimamente ya no he sido yo Ya no soy dueña de mi voluntad Que no te gusta mi forma de ser Y aunque lo intento nunca quedo bien De mis amigos me alejaste ya Quien me conoce no lo va a creer Y todos me dicen Que de ti dependo yo Que no me valoras Que soy una tonta Y tienes razón Eres nocivo Para mi salud tu amor es nocivo No se me hace justo las cosas conmigo Y no puedo escapar de tu dominio Eres nocivo El abuso de tu amor se me hizo vicio Que hace tanto daño al estar contigo Pero reconozco que sin ti no vivo Eres nocivo Pero te amo Pero te amo Y con saber Con clase Que no te gusta mi forma de ser Y aunque lo intento nunca quedo bien De mis amigos me alejaste ya Quien me conoce no lo va a creer Y todos me dicen Que de ti dependo yo Que no me valoras Que soy una tonta Y tienes razón Eres nocivo Para mi salud tu amor es nocivo No se me hace justo lo que haces conmigo Y no puedo escapar de tu dominio Eres nocivo El abuso de tu amor se me hizo vicio Que hace tanto daño al estar contigo Pero reconozco que sin ti no vivo Eres nocivo Eres nocivo Para mi salud tu amor es nocivo Que no se me hace justo lo que haces conmigo Y no puedo escapar de tu dominio Eres nocivo El abuso de tu amor se me hizo vicio Que hace tanto daño al estar contigo Pero reconozco que sin ti no vivo Eres nocivo Pero te amo Pero te amo